¿Qué es la moda y la democratización de la sociedad? ¿Qué parte es filosofía? ¿Qué parte es lo que pueden tener a su disposición los señores del Congo para poder tener una educación que nunca hubieran podido soñar? O sea, ¿qué parte es eso que llaman la saturación de la información? Porque uno de los problemas que estamos encontrándonos, probablemente, o se encuentra en Internet, es que hay demasiada información. Y ya empieza a ser un arte y una técnica el ser capaz de seleccionarla, el ser capaz de buscar la que tú quieres, la que tú necesitas, la que a ti te interesa. Pero estoy completamente de acuerdo que, aunque el progreso no se alinea, el progreso que ha habido en la humanidad desde el siglo XVIII hasta ahora es absolutamente perplejizante. Es fantástico y es maravilloso. Pero eso no impide, de alguna manera, que todo lo anteriormente dicho sea verdad. Esas son herramientas al servicio que tenemos nosotros para poder hacer todas las cosas que hay que hacer. Pero por sí mismo las herramientas no resuelven nada. Lo que resuelve es qué se hace con las herramientas. Pero en cualquier caso, yo creo que hay una cuestión que es importante. Es que cada época tiene su concepto de belleza porque tiene un imaginario, una cosmovisión distinta que le permite avanzar. Pero se estanca. Y en el momento que se estanca es necesario dar lugar, digamos, a otro imaginario. Es decir, en el momento que la sociedad evoluciona en un ciclo, soluciona unos problemas y genera otros nuevos. No es porque lo haga bien o porque lo haga mal, sino porque es la ley de evolución. La sociedad realmente cada día, y quizás es el paradigma para mí más interesante de ahora del siglo XXI, frente al paradigma mecanicista del siglo XX, o la idea de que todo es materia y, por lo tanto, eran módulos que ibas construyendo y la sociedad crecía cada vez, paulatinamente, en torno a una verdad absoluta, acercándose a un mayor nivel de desarrollo. Hoy día se ha demostrado que eso no es así. Es decir, la imagen de la realidad está construida socialmente. Y entonces cada época la construye de una forma, si bien es cierta que llevan el ADN todas las épocas anteriores, que es lo que al final se ha ido cristalizando de alguna forma en una serie de movimientos culturales o artísticos que estudiamos como los períodos a lo largo de la historia. Evidentemente eso está en el ADN. Cuando lo miramos hacia atrás nos genera siempre una sensación de belleza, de armonía, de bienestar, pero no es la solución para nuestro futuro. Tenemos nuevas armas porque tenemos nuevos problemas y tenemos que responder construyendo nuevos imaginarios. Esa es, por lo menos, la perspectiva con la que yo trabajo y realmente me parece fascinante. Me parece absolutamente, no sé, maravilloso. Cada época tiene sus virtudes teologales y sus pecados capitales y probablemente nos meteríamos en un jardín de flores que para qué si comparamos si en términos globales el 20 lo está haciendo mejor que el 18. Pero es muy curioso que la idea motor del 18 era la aspiración de sus clases dirigentes, entradas en política, para conseguir un ideal que entonces se consideraba al alcance de la mano, que era el de la felicidad del ser humano sobre la tierra. La última vez que yo leí en alguna enciclopedia algo similar a esto fue en una declaración en la inauguración de Naciones Unidas de los años 60 que se declaraba a bombo y platillo como todo lo de la sociedad de naciones que en los años 60 iban a ser aquellos en los que el ser humano conseguiría extinguir el concepto de pobreza de la faz de la tierra. Es decir, que Naciones Unidas, que es la encarnación del derecho internacional más democracia, si no fuese porque Estados Unidos e Israel alguna vez lo impiden, se comprometía públicamente en los años 60 ni más ni menos que a terminar con una de las grandes pestes de la humanidad, el hambre, sobre todo el hambre en el tercer mundo. Ya no solamente no es que no lo hemos conseguido, sino que es que ni siquiera nos lo planteamos. Nos da vergüenza entrar en determinados temas. Por eso apelaba un poco Walter Benjamin, que también lo ha citado Enrique, a esa reflexión cargada de una cierta nostalgia antes de que el siglo XX nos diese la sensación de que el hombre había perdido el alma. Repito, en uno de mis maestros favoritos, Marabal Padre, la idea de felicidad en el siglo XVIII en Occidente. La única función de la clase política era conseguir la felicidad a corto plazo de los habitantes en virtud de los cuales ellos estaban en la representación del poder. Hoy se me pone los pelos de punta pensar exactamente dónde está esa élite, más allá de la búsqueda desesperada y con todas las malas artes del mundo en la acumulación del máximo beneficio en el menor tiempo posible. Una sociedad que traga con eso, es decir, una sociedad que no se inmuta ante esa declaración de principios, que aquí lo que importa es llevárselo lo más rápidamente posible. Y cuanto más mejor, paralizada como están los mecanismos de defensa de la clase media, que no es nada más que el voto y la conformación de mayorías parlamentarias, a uno le dan ganas de echarse a temblar de qué estamos haciendo aquí, mostrando nuestra enorme indiferencia sobre un mundo que ha renunciado a pelearse por ningún concepto que merezca la pena. Es más, todos los conceptos medianamente brillantes ligados a juventud están profundamente desacreditados en los círculos mayoritarios, no en los minoritarios. Me encantaría invitaros a que alguien devuelva la reflexión y diga si él es consciente de qué es lo que busca en estos momentos eso que llamamos sociedad civil. Todavía me sigue impresionando un libro que descubrí por casualidad en una librería de Madrid especializada en psicología, no tenía nada que ver, pero voy mucho a ella, al lado de donde vais a tomar cervezas, en Santa Bárbara, que me sorprendió ya empezando por el título, ¿Por qué el capitalismo ha abandonado a la clase media? La última vez que lo hizo históricamente se montó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué el capitalismo ha abandonado a la clase media? Que es su clase por definición, la que suscribe sus valores, de educación, de representatividad, de democracia, de viva el esfuerzo, de código moral, de compromiso, de responsabilidad. Quiero decir, ¿Por qué el capitalismo está intentando engañar a los chinos? Cuando ya sabemos qué ocurrirá al final de la película. Los chinos se zamparán en las condiciones que ellos pacten a los conquistadores como ya ha ocurrido anteriormente. El tema que nos invita esta mañana aquí es tan brillante que como veis estamos moviéndonos en una caja de bombas y cuesta mucho trabajo en una caja de bombas volver a descubrir aquella a la que nos habíais invitado. Para que veáis que no me he perdido suscribir una frase de Juan Carlos a la que si queréis le dedicamos cinco minutos más. ¿Cómo es posible que la encarnación oficial del buen gusto, que se llama lujo, sea justamente ahora delante de nuestras narices la representación objetiva de su contradicción más escalofriante? La confirmación de que el lujo fabrica mediocridad. Eso sí, subiendo los precios en cada nuevo ejercicio o como se diría aquí, en cada nueva campaña. Esto ha llegado. Cada vez que oigo hablar a Enrique Loeve por lo que él representa de los nuevos lujos de nuestro tiempo, intento darle una vuelta a mi chuletilla para ver cuáles son los lujos de nuestro tiempo. Y por más vueltas que le doy, me salen estos cuatro que son también escalofriantes. El primero, la idea exacerbada de ser jóvenes. Estás muerto con 40 años. La segunda, la de ser guapos. Si no eres guapo, no existe. La tercera es la de tener mucho dinero. Si puedes, más que botín. Y la cuarta es además tener un reconocimiento social inmediato. Lo cual nos lleva a un mundo conformado por Ronaldo y su novia. O sea, esto parece que soluciona todos nuestros problemas. Si todos somos Ronaldo y todos somos la exquisita Irina, no me acuerdo, todo está solucionado. Porque yo, que me considero antiguo, solo me retroalimento de bogues. Bogues francés, bogues inglés, bogues italiano, bogues alemán, bogues americano, todos los meses, compulsivamente. Y yo allí no veo nada más que un ejercicio de estas cuatro cosas que os he contado. Pero las veces que no tengo sueño y que me pongo la televisión y veo una cosa que me encanta, para modernizarme un poco, que son estas cadenas que emiten constantemente vídeos musicales, solo salen negros multimillonarios con yate rodeados de chicas rubias en bikini. Constantemente. Y pienso, menuda hiperinflación de esos cuatro valores que te tienen obsesionados, Pedro. No veo ningún otro valor. Y cada vez que me hablan de que los hay, como la experiencia al entrar y comprar en una tienda de lujo, todavía me echo más a temblar si no soy Ronaldo o su novia. Yo particularmente, vamos a ver, cuando hablamos de valores, hablamos de valores sociales, no personales. Y los valores sociales cambian en cada época. Es decir, cuando se agotan unos valores, no sabemos cuáles son los nuevos que van a nacer. Sabemos que los antiguos, simplemente trasladados a lo nuevo, no funciona. Pero es que habría que entender un poquito más cuál es la dinámica de este proceso de evolución espasmórica de la sociedad a través de ciclos. Y ahí, yo creo que el libro de Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, aporta mucha información para entender un poco, retomando las dos cuestiones que se han planteado, un poco la idea de que, por ejemplo, el modelo actual no es que esté mal. O sea, ha cumplido su función. Todo nuevo imaginario, toda época, es buena en un momento determinado hasta que se institucionaliza. Y cuando se institucionaliza, se rigidiza y genera una estructura de poder que se quiere mantener a la fuerza. Y a partir de ese momento entra en conflicto la sociedad porque ya no es adecuada para la evolución de la sociedad. Entonces, no es que el sistema ahora mismo o la sociedad del siglo XX sea peor que la del siglo XIX. Igual que el siglo XIX al siglo XVIII tuvo su buen momento y llegó a convertirse al final en un proceso casi, yo diría, cancerígeno que la llevaría a la destrucción si no es porque hay una fuerza que acaba rompiendo casi de una forma revolucionaria. Pero, ¿cuáles son esos valores del nuevo imaginario? No lo sabemos. Por eso hablamos de exploración. Se están explorando emocionalmente. Sí hay una serie de pautas, por decirlo de alguna forma, que aparecen, digamos, como actitudes, yo diría más bien, al final de cada ciclo. Y es que normalmente cuando se rigidiza un sistema, se institucionaliza, cristaliza, lo que se pierde precisamente es la espontaneidad, es el componente emocional frente al componente signo, que es lo que es el nuevo lujo ahora mismo, que te da la medida de tu posición en la escala social. Pura apariencia. Se ha perdido la empatía, se ha perdido la humanidad, se ha perdido la comunicación, se ha perdido una serie de valores que si yo te dijera ahora qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en estos foros de jóvenes creadores, diseñadores o no diseñadores, de gente que está realmente construyendo a través de las redes sociales nuevas relaciones, explorando, pues lo que hay es comunicación, hay emoción, hay búsqueda de sensaciones. El componente sensorial es importantísimo porque nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, les damos un color a través de los sentimientos y luego, en último lugar, intentamos entenderlo a través de la razón, pero cuando nos falla la razón tenemos que volver precisamente a las emociones causadas por el elemento sensorial. Entonces, las pautas, las pautas es explorar, es buscar entendiendo que estamos en una sociedad, que la sociedad es un organismo, que como todo organismo es un sistema y que tiene un montón de interrelaciones que hay que aprender a sentir, potenciar, construir y transformar. Esa sería... Enrique, esto es... Hombre, sin ánimo de prevalecerme de que esta es una institución que tiene un contenido religioso, vamos, que es una universidad católica, creo que Dios haya muerto, como decía Nietzsche, ¿verdad?, nos plantea un problema muy serio. Creo que como consecuencia de todo eso, todo lo que son valores morales, en fin, etc., pues se han relativizado muchísimo, es lo que se llama el relativismo. Creo que la situación actual de la familia es patética. Una persona con la que hablaba el otro día se preguntaba cuál es la responsabilidad de los padres que no saben dónde están sus hijos, en qué noche de Halloween o no, y que se enteran a las doce de la mañana al día siguiente, claro, porque están acostumbrados a que las hijas o los hijos se reporten, sí se reportan, a las doce de la mañana al día siguiente. Es una sociedad muy desconectada, muy desmembrizada, ¿no? Hay grandes problemas también que no tienen que ver con la religión, el hecho de que para llevar una vida adelante en unas clases medias y tal, tengan que trabajar los dos, padre y madre, si tiene suerte, y estén poco tiempo en casa y dediquen un tiempo marginal a la educación de los hijos, es tremendo, ¿no? No sé, la enseñanza para mí es una de las cosas que está más en crisis, porque no hay un modelo, porque no hay un objetivo. Yo os digo una cosa, en fin, excediéndome de este tipo, yo he procurado llevar a mis hijas, y no voy a decir nombres, a un colegio en donde tenían una buena enseñanza, pero dejaban a los padres todo lo que fuera religión, valores, ideales, solidaridad, en fin, entendían que ellos lo que tenían que enseñar, creo que es muy discutible, es matemáticas, o es filosofía, o es otras disciplinas cualesquiera, pero que preocuparse de verdad por la moral, la religión, la espiritualidad de sus hijos, su problema que tenía que caer en el ámbito de la familia. Si los padres son descuidados, desde luego eso tiene efectos perniciosísimos sobre la educación de los hijos, pero si los padres cooptan o colaboran en esa división de funciones entre lo que puede ser la enseñanza académica y la enseñanza familiar, por llamarla genéticamente, pues creo que se plantean otras cosas. Yo me imagino que para unas madres, yo tengo que hablar el próximo día en Oviedo, en un sitio donde me han dicho mire, por la mañana va usted a hablar a las madres de su colegio de niñas, ¿no?, o de chicas, de 16 años o lo que sea, por la mañana va usted a hablar a las madres un poco sobre qué cree usted que podía colaborar a que sus hijas tuvieran un criterio menos frívolo, menos superficial, más centrado, más curioso hacia los colores, el arte, la estética, la tal, y por la tarde va usted a hablar a las hijas, ¿no?, bueno, lo estoy pasando mal pero quiero quedar bien, lo estoy pasando mal porque es que es tan importante, es tan importante lo que se le diga a los hijos de los 10 a los 16 años, es tan importante no escaparse, es tan importante ponerles delante de todas estas problemáticas y todas estas cosas de la sociedad y no ceder esto a los colegios o a la enseñanza pública que yo creo que hay ahí de verdad una inconsecuencia y un vacío muy, muy importante de llenar, ¿no? En fin, realmente, hablando un momentito sobre el lujo, el lujo se ha convertido en la máxima expresión de la vulgaridad porque se ha convertido en que lujo es lo que brilla, lujo es lo que vale, mucho dinero, pero el lujo no es lo que te ayuda a ti a ser persona, el lujo no es aquella condición que tenemos los seres humanos para ser elegantes de dentro a fuera y con esto no estoy hablando de religión de ningún tipo pero esa especie de autoexigencia, esa visión un poquitín del mundo con unas ciertas jerarquías, esa menor gilipollez existencial de correr a otras partes y bailar y ala, que me parece maravilloso, yo tengo 71 años y ya no lo puedo hacer, a lo mejor si lo pudiera hacer lo haría y estaría pues como todos, pero creo que no, que esta llamada a decir, oye, decía Armani también, por volver al raíl, que estamos en la era de los consumidores discernidores, que cada vez más la gente cuando consume, le interesa más saber qué consume, de dónde viene, cómo se cose, que si este material es de Marte o es del norte del Congo, la gente está viendo un proceso también muy importante de valoración de la artesanía por descubrir verdad, por descubrir valores, me dijo una señora y ya creo que lo dije aquí la última vez, muy importante dentro de lo que es el Comité Colbert y la gente que se dedica a estas cosas en Francia, a las empresas de lujo y tal, yo le dije oye Martín, me quieres, ¿qué es para ti el lujo? Dentro de este contexto y me contestó mira Enrique, sobre todo el lujo es la verdad, es lo auténtico, es lo que tiene un sentido, es lo que tiene una historia, es lo que, es que claro, ahí es donde hay que cambiar un poco todos los esquemas de valores y donde hay que enfocarse hacia una manera diferente de ver el mundo y donde comprenderemos la ecología con otros ojos y donde comprenderemos la educación de los hijos con otros ojos y donde comprenderemos tantas cosas, pero necesitamos de alguna manera en esta nueva búsqueda de valores hacer una cierta transformación nosotros mismos y ya digo que en esto no estoy hablando de religión, estoy hablando de un esfuerzo humanista para ver la vida de otra manera. yo quería responderte de donde llego para mí los valores que deberíamos de poner de moda son justamente los cuatro contrarios a los que están de moda el primero de ellos es ser mayor aceptar que es una cualidad ser mayor que es donde está justo eso que presume el capitalismo de vender y no vende que es la experiencia acumulada mezclada con la palabra que acaba de desvelar Enrique verdad no hay nada más verdad que asumir que te haces mayor con toda la sabiduría que eso significa pero no sólo por eso sino porque no ser mayor y ser sólo joven es redundar en la condición más vil de ser joven que es ser objeto no sujeto cuanto más joven eres a menos que seas obviamente un niño privilegiado tipo Mozart más objeto eres y menos sujeto eres porque más dificultad tienes para decir no el segundo no ser guapo no ser guapo aunque se sea saber aceptar que no es fundamental ser guapo porque ser guapo como diría en un famoso libro Freud condena te condena a llevar la vida de tu belleza hay que ser capaz de asumir que por ser guapo uno tiene la obligación moral de terminar medicina o derecho o química también por lo mismo porque si te quedas en que eres guapo te conviertes en un objeto solo si renuncias a ser guapo te conviertes en un sujeto no ser rico por lo mismo porque si eres rico termina siendo un objeto solo si no eres rico no eres un objeto eres un sujeto y finalmente por favor no intentar ser famoso porque si eres famoso te conviertes en un objeto que tú mismo tú mismo tomas medicina para no vomitar por la mañana hay montones de películas que cuentan el estrés que sufre el artista antes del concierto y después del concierto justo de lo terrible que es asumir que uno es eso que se espera de uno mismo por lo mismo porque cuanto más famoso quieres ser más objeto te conviertes del medio del director del medio o del presidente del medio y cuanto menos famoso eres más sujeto eres de modo que ya sé que está la batalla perdida y que bueno quedaré convertido en el loco de la mañana pero ser mayor no ser guapo no ser rico no ser famoso esos son los valores no de nuestro tiempo que necesitaría nuestro tiempo con toda la humildad de un equivocado pero yo ahí añadiría dos que no se son pecado añadiría dos curiosidad entendido la curiosidad como la búsqueda permanente de que siento yo como persona que siento con los demás por qué pasa lo que pasa y esa curiosidad añadida a una segunda que sería relativismo a pesar de que es una palabra que tiene muchas connotaciones muy complicadas pero lo que me refiero fundamentalmente es que no existe ninguna verdad absoluta de que no podemos poner toda nuestra curiosidad al servicio de mostrar algo que ya damos por supuesto en un momento donde está cambiando absolutamente todo tenemos que tener una flexibilidad mental para interpretar todo y relacionarlo de nuevas formas que eso es lo que llamamos la construcción real de la sociedad la construcción de la social de la realidad es que realmente le damos sentidos a las cosas por relaciones nuevas que establecemos si ya partimos de presupuestos cerrados es absolutamente forzado entonces al final lo que hace falta o lo que yo yo por lo menos lo que intento con mis alumnos es transmitirles primero el entusiasmo por lo fascinante que es encontrar sentido a lo que te rodea para permitir hacer cosas que de alguna forma te llenen y en segundo lugar el nivel de autocrítica tan brutal para estar cuestionándote todo incluso lo que sientes y cómo lo sientes y por qué lo sientes en un medio en el que estás el tercero que creo que ya es un tema más coyuntural de ahora el hacerlo con más gente el hacerlo compartido porque eso es lo que realmente en momentos de despiste son los que realmente hacen que no te sientas loco estás peloteando tu exploración constantemente con otros y eso vas viendo la respuesta que vas teniendo creo que quiere decir trabajar en equipo si el 18 se caracteriza por algo es justamente por autodenominarse siglo de la razón buscando justamente esa idea de felicidad y esa idea de progreso teóricamente esplayada por los mejores talentos de la cultura occidental en la enciclopedí y justo el movimiento romántico es todo lo contrario es la reacción producida desde Alemania contra el fracaso de esa gran ilusión colectiva esa idea como si fuese una especie de partido de tenis está rebotando desde el conflicto entre el 18 y el 19 porque también en el siglo XX cada vez que una idea colectiva nos ha entusiasmado en aras de la razón y ha terminado en guerra mundial se ha suscitado un movimiento de corte romántico donde en los telediales salen forma de nacionalismo periférico español eso suena es rigurosa actualidad esa especie como de ping pong entre la ilusión colectiva racional y el desencanto que produce que los mitos prometidos no se consiguen y entonces volvamos otra vez como todo el movimiento digamos que creó el concepto de diseño en Inglaterra en el 19 con su idea también nostálgica de volver a la edad media para volver a darle aura a los objetos que también como dice Walter Benjamin habían perdido en el proceso de la revolución industrial etcétera 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 o sea no quiero yo que parezca que venimos a decir que el siglo XX no tiene sus valores o el siglo XXI no tiene sus valores pero me produce una cierta desazón el que los que estamos aquí que de alguna manera somos élite élite española y por lo tanto élite occidental a pesar de todo lo que nos penaliza la prima de riesgo seguimos siendo élite occidental los que estamos aquí y pertenecemos a un país muy importante muy importante históricamente y que tiene por delante un siglo apasionante que justamente que gravita sobre vosotros como decía antes de ayer Botín concediendo las becas del Banco de Santander para jóvenes como vosotros que representáis ideas como vosotros si alguna característica tiene el siglo XX con respecto al XIX y al XVIII al replantearse los mismos problemas es que este parece todavía más complejo porque también como se ha dicho esta mañana el nivel de información ha hecho que ya no haya la más mínima capacidad de que exista la inocencia en un discurso si algo caracteriza al siglo XX es que hay una aceleración vivimos a más velocidad y vivimos con más conceptos imprescindibles es decir en el siglo XVIII y en el XIX se podía ser cómodamente analfabeto en el siglo XXI ya es inviable ser analfabeto pero es que incluso es inviable ser analfabeto si lo eres en inglés por ejemplo si hay una característica que define al siglo XX y al XXI es que estamos uniformemente acelerados y vamos ya a una velocidad impensable tan solo hace 50 años teniendo en cuenta que solo mi generación solo mi generación ha vivido tres cosas que han revolucionado nuestra percepción de la realidad la primera de ellas es el teléfono móvil o sea yo ya era abogado vamos ya llevaba muchos años siendo abogado y no existía el teléfono móvil o sea yo incorporé a mi vida el teléfono móvil incorporé a mi vida el fax o sea no tenía o sea tenía sentido quedarte a trabajar toda la noche del domingo hasta que existió el fax porque por qué tardaste por qué me lo mandaste a las 3 de la mañana si me lo podías haber mandado a las 12 de la tarde y finalmente nací tuve el enorme digamos privilegio de encontrarme en mi propia generación con un tercer descubrimiento que ha cambiado las condiciones objetivas de la realidad que es justamente internet entonces como mínimo nuestro siglo nuestro siglo lo que tiene es se sigue enfrentando a los mismos problemas pero con características técnicas muy diferentes una se ha radicalizado el concepto de tiempo lo que hoy hace un occidental en un día antes un señor de Zaragoza necesitaba una semana para hacerlo y lo segundo nuestro nivel de complejidad en la concepción del mundo antes la figura del analfabeto era digamos perfectamente digerible socialmente hoy incluso ya no es suficiente tener una carrera con nota media de sobresaliente si además no tienes un máster dos idiomas entendéis lo que quiero decir esa es la cualidad y me gustaría parecer que decimos que el siglo XX o el siglo XXI es un siglo sin valores también los tiene solo que he hecho en falta que ese valor sea tan reconocible forme parte digamos de un entusiasmo colectivo como lo podía ser la conquista de la felicidad en el XVIII la conquista del progreso para todos los seres humanos en el XIX y al menos no renunciar a los tres principios fundamentales de la sociedad de naciones alcanzar la paz ya el derecho internacional ya y erradicar el hambre ya o sea que es terrible que desde el año 60 ya han pasado 60 años de estos tres temas o sea no sean el entusiasmo colectivo que nos mueve y figuras del capitalismo que yo les tengo un enorme aprecio del capitalismo entendido como instrumentación racional de la supervivencia del hombre en la tierra que a las que yo le tengo mucho aprecio porque les tengo mucho aprecio como puede ser la de la cosmética y la de la moda son ahora encarnaciones del capitalismo entendido como mente de pensar probablemente para bien y para mal superiores a lo que significó los altos hornos o la industria del automóvil insisto para bien y para mal bueno yo no estoy de acuerdo fundamentalmente en la última afirmación que has hecho es decir que la verdad es objetiva y hay una verdad sería bueno estudiar un poquito cómo funciona realmente el cerebro cómo funciona realmente nuestra percepción del mundo cómo construimos la imagen de la realidad cómo generamos los valores y cómo a través de ese funcionamiento del cerebro luego se articula unas relaciones humanas que acaban dando lugar a la configuración de una sociedad pero bueno en cualquier caso es una opinión igual que a mía que la tuya y detrás de eso un poco te respondo a todo lo demás es decir no se trata de que valga todo no estamos hablando de que se trata de que valga todo pero que te lo debas cuestionar todo para mí tú dices que tienes que considerar mejor o valorar más la opinión de un profesor a mí quien más me enseña son mis alumnos te lo aseguro mucho más que profesores que puedo tener en historias que hago quien más me enseña cada día son mis alumnos es un problema de actitud es decir creo que cada uno tenemos que construir nuestra propia visión de la realidad sabiendo que está cogida con alfileres que no es absoluta que no hay ningún dogma sobre el que se sustente y a partir de ahí irla cuestionando a través de no de la realidad objetiva porque el concepto de objetividad precisamente es el concepto más difícil hoy día de interpretar según las últimas teorías de la percepción sino digamos de la constatación de la realidad a través de la acción es decir qué haces si tienes una respuesta eso es lo que te da una medida de una acción dentro de una determinada visión de la realidad cambiando la visión cambiaría la respuesta pero bueno creo que es un tema ya más a nivel de actitud personal mira la gran genialidad de muchos autores y de muchos pensadores es decir de una forma sencilla una definición de algo que es como muy complicado muy difícil yo no puedo ahora improvisar yo te diría el diseño pues por sus obras los conoceréis o por cómo se visten también podrá sacar alguna conclusión yo creo que el diseño es un elemento fundamental de la sociedad contemporánea para procurar funcionalidad armonía y belleza a los objetos a los objetos a los sistemas sociales a la decoración de las casas a la sociedad en general creo que la presencia la existencia de diseñadores probablemente haya existido siempre a lo largo de la historia los aristócratas que mantenían antiguamente artesanos que les hacían esas maravillas en sus palacios y tal y cual eran los diseñadores del momento pero lo bonito del siglo XX yo creo que es que el diseño se ha incorporado con una fuerza extraordinaria a partir probablemente de los años 40 o 50 después de la segunda guerra mundial no quiere decir que antes no existiera pero el concepto diseñador la profesión de diseñador el enseñar en las escuelas no solamente de diseño industrial y de tal enseñar diseño enseñar diseño de moda diseño de interiores y tal creo que ha sido una aportación estupenda estupenda a la sociedad que haya señores cuya misión sea integrarse en equipos que estén conscientes y preocupados un poco por cómo se pueden hacer las cosas mejor desde un punto de vista estético y que al mismo tiempo no se suban a la parra de lo funcional y bueno yo como decía Umbral ¿y de mi libro? ¿qué? se llama Lujo y diseño es de Giovanni Cútolo yo no cobro comisión y es de lo mejor que he leído es una editorial que se llama Santa y Col Los ojos fértiles es lo mejor que he leído sobre la temática de la que hemos estado ganando dos horas esta mañana bueno pues muchas gracias gracias